Ey, peña, os cuento. Tenemos a los políticos más egoístas de nuestra historia. Ni en la mayor crisis sanitaria son capaces de apartar el suyo beneficio político. Yo creo que si haces una edición especial de Supervivientes solo con los políticos, no sobrevive ninguno. Te digo más, hunden la isla. Bueno, la hunden. Primero la queman y luego la hunden. Por un lado, el gobierno, incapaz de hacer autocrítica y reconocer los errores. Siempre hay excusas. Cuando trajeron los test esos que en lugar de detectar el virus te decían si estabas embarazado o no, es que el mercado está muy complicado. Cuando cobraron la cuota de los autónomos, es que el programa informático es muy complicado de gestionar. Digo, ya, ya. Digo, para los diputados, iPad última generación. Pero para cobrar la cuota de los autónomos, la versión gratuita del Windows 1, ¿no? Ayer salió la ministra de Industria diciendo que las mascarillas que habían repartido defectuosas, que es como cuando tú vas al supermercado, que siempre hay algún producto en mal estado. Digo, no me puedo creer que una ministra esté comparando. Que un médico pueda coger el virus con que un plátano tenga más negro de lo normal. Es que es uno de los fenómenos. Y luego van a pedir al Congreso apoyo con esta actitud. Mira, mira. Mira esa cara. Llego a estar yo en el Congreso y me mira así, le lanzo la pelota para cazar los Pokémon. Te digo yo que la cazas en ese momento y te dan un Pokémon de nivel 50. Por otro lado, la oposición. Que lo critican todo, todo y todo. Yo creo que a partir de mañana, Pablo Casado tendría que hacer los anuncios de catalán occidente. Hombre, todo no lo puedes criticar. Es que ni adrede te salen todas las cosas mal. Te digo yo que coges un chiquillo de dos años, le das el examen teórico de conducir, el del coche, tipo test. Y el chiquillo, con dos años, hace así y te acierta el 30% de las preguntas. ¿Eh? Todo no se puede criticar. Que claro, luego por otro lado, escuchas cómo reacciona el gobierno. Salió Irene Montero. Que ha vuelto a dar después de un mes positivo. Que luego dicen que no hay test suficientes para todo el mundo. Digo, pero ¿cómo van a haber test suficientes si nos está gastando todos Irene Montero? Bueno, pues salen los expertos diciendo que el 8M fue un error. Que fue un foco de contagio. Que no debería haberse realizado. Y sale Irene Montero diciendo que cualquiera que critique el 8M es que odia a la mujer. ¡Ojo! Y se queda tan ancha. Que menos mal que tiene una casa grande. Porque si no, no cabría ahí dentro. Y es que mires donde mires. Los de Vox pidiendo la dimisión de todo el gobierno. Todos tenían que dimitir. Yo creo que si fuese por Abascal, debería dimitir hasta a Luis Enrique de seleccionador nacional. Hombre, en un momento en el que tenemos que dejar la ideología a un lado. Estar todos apoyando, echando el resto para salir juntos de esta movida. No se puede pedir la dimisión de todo el gobierno. Que claro, también veo. Por otro lado, sale el Pablo Iglesias diciendo que a los de Vox habría que expulsarlos de la sociedad. Pero vamos a ver. ¿Cómo les mola los de prohibir, imponer y expulsar? Si estos son los que nos tienen que sacar de esta crisis, más vale que nos toque el sueldo en Escafé. Porque, hombre, este virus no sé si va a cambiar la forma de entender la sociedad. Pero que está dejando en evidencia a nuestros políticos, eso es un hecho. Pero bueno, así estaré. A contarles cosas que facen falta. ¡Orsa! Y al mundo.